Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que nos vean. Estamos en el Parlamento, en Sevilla, con las compañeras del 061. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Venimos a reivindicar nuestras condiciones laborales y nuestros puestos de trabajo. Somos personal subcontratado de la empresa pública de emergencia sanitaria, el 061. Hay una proposición no de ley de 2015, una moción aprobada el 25 de enero y unas declaraciones de 2019 del consejero de Sanidad. Las mociones y las proposiciones no de ley de este Parlamento asisten a la razón del colectivo. El Parlamento insta al consejero de Salud, todo el personal de 061 y Salud Responde, pase a ser gestionado por la empresa pública. Teresa, tú has sido una gran parte implicada de toda esta lucha que tienen las compañeras. ¿Qué es lo que te parecía entonces y qué es lo que te parece ahora la situación de las compañeras? Lo que era de cajón y de sentido común era defender que los servicios públicos fundamentales, que además tienen que ver con la salud y las emergencias, pues fueran gestionados desde lo público. ¿Y eso se aprobó por unanimidad o hubo partidos que estuvieron en contra? Pues es curioso porque la proposición no de ley de 2015 la votaron unos partidos que han sido los que ahora han votado en contra. En su momento el Partido Socialista votó en contra de la proposición no de ley, pero ahora el Partido Socialista junto con Vox han llevado adelante la moción de obligado cumplimiento y la proposición no de ley en su momento votaron a favor Ciudadanos y PP. O sea que si sumamos todos los partidos, todos en algún momento han estado de acuerdo en que debemos pertenecer a la empresa para la que realmente trabajamos, que es el argumento de todo esto. En su momento también el PP apoyaba esta posición, claro, cuando no gobernaba. Hay un cambio de gobierno y ahora nos encontramos con que quienes antes estaban en contra, que era el PSOE, está a favor. Y el PP que antes estaba a favor, pues ahora está en contra. ¿Por qué? Porque le toca gestionarlo. Esto de ahora voto que sí y ahora voto que no, dependiendo de si gobierno o no. Es un show. Es un show. Le preguntaba a una compañera, si a vosotros aplican el convenio del telemarketing, ahí dentro a lo mejor habría que aplicar el de las artes escénicas, ¿no? Totalmente, vaya. Pero bueno, ahí la historia, tú que estás ahí dentro, ¿qué percibes con toda esta historia? Las personas que están ahí dentro, ya no te hablo a nivel político, ¿de verdad las personas que están ahí dentro son capaces de decir ahora sí, ahora no? Es su profesión. Es que llevan toda la vida viviendo de eso. Incluso a la interna de las organizaciones, el que promociona es el que dice siempre que sí al que manda. O sea que cambiar de posición y salir de la coherencia personal es una lógica muy implantada. Quienes se dedican a la política entendida como profesión, no como dedicación temporal que un ciudadano hace de representación de sus vecinos y vecinas, ¿no? Que es lo que debería ser la política, ¿no? Si los políticos y las políticas que están ahí dentro quisieran, se hubiera arreglado media hora, pero la voluntad política nunca llega, porque se presentan mociones, huelgas, se hacen concentraciones y todas las acciones que llevamos a cabo desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras de estos servicios, y sin embargo, se sigue con lo mismo. Seguimos con las mismas condiciones de hambre y de precariedad desde hace más de 20 años. Se habla ya de la integración directa del 061 y Salud Responde, y esperemos que en breve seamos capaces de ponerle punto y final, porque se integren definitivamente y que este servicio sea público, sin que haya empresas comisionistas, que sin exponer absolutamente nada, se están llevando el dinero de todas y todos los andaluces, aprovechándose además de las desgracias de los ciudadanos y ciudadanas que tienen que, por una emergencia, recurrir a estos servicios. Vamos a hacer una pregunta en el Pleno al consejero de Salud, pues preguntándole por las medidas concretas que tiene pensada realizar para la integración, tanto de los trabajadores y trabajadoras de la gestión telefónica del 061 como de Salud Responde. El momento de que se produzca la integración es ahora, y así se lo voy a decir, a finales de año acaban los pliegos de contratación de las empresas concesionarias, y ahora es cuando se está negociando toda la integración de los trabajadores de la empresa de la Agencia Sanitaria Pública en el SAAD, entonces es el momento de que no se queden fuera estos trabajadores y trabajadoras. Miguel, ¿por qué CGT Andalucía está tan implicada en este tema? Porque sabemos que está muy implicada con el tema de los gestores de emergencia con el 112-061. Claro, son seis años lo que llevamos intentando hacer valer nuestros acuerdos de congreso, y en definitiva estos son unos servicios esenciales que la Junta de Andalucía tiene externalizado a empresas amigas, que nos están costando cientos de miles de euros, que van a parar a unas arcas privadas. Trabajamos para 061, pero no nos contrata 061. El privatizar ese servicio cuesta dinero a los andaluces, el hacer privado un servicio que es público para los ciudadanos andaluces, nos cuesta a los andaluces más de dos millones y medio de euros al año. Eso tiene que acabar. Hay argumentos legales que avalan nuestras reivindicaciones y venimos a decirle al señor consejero que se acuerde de nosotros. Nos consideran en las huelgas como servicios fundamentales, por eso nos fijan unas condiciones en las huelgas, más de un 75% de presencialidad en el centro de trabajo. Ahora después, para la contratación, utilizan empresas privadas, como decía el compañero, para abaratar el coste de la función pública. Los servicios públicos, cuando se adicionan directamente, ofrecen mayor garantía de calidad, porque se elimina la lógica del beneficio mercantil sobre los servicios públicos. Nos ahorramos un dinero en beneficio empresarial y en IVA de los servicios que compramos a las empresas y porque además damos mejores condiciones de trabajo a quienes son las protagonistas del servicio y las que cuando están bien puedan mejores servicios a la ciudadanía. Y además evitamos lógicas también de corrupción que se han dado con fórmulas de subcontratación. La mayoría de los casos de corrupción que tenemos en este país tienen que ver con ese favo que se hace en un contrato, en un convenio, en un pliego, en la concesión de servicios que deberían estar gestionados de lo público. Dependiendo de qué color político esté en cada momento, a sus empresas aláteres, pues le están dando todo tipo de facilidades y además muchos millones de euros de beneficios. Y estamos aquí reivindicando el empleo público al señor Aguirre, porque llevamos casi 30 años subcontratados a empresas de telemarketing, que lo único que hacen es poner el caso y no arriesgan nada y llevarse los dineros de los andaluces. Señor Aguirre, queremos ser ya empleados públicos. ¿Cuánto nos cuesta o en qué se va el dinero de los privados? La empresa privada la contratan, la subcontratan, ¿no? Y le dicen, bueno, tú vas a hacer el trabajo. Pon el local, el ordenador, con la mesa, la ducha. ¿Qué se paga con ese dinero público? Nada, la persona solamente. Todo lo demás lo cubre ahora mismo la empresa pública de emergencia sanitaria. Pero la mesa, el ordenador, todo, ¿quién lo pone? La empresa pública de emergencia sanitaria, a la que va a absorber el SAS. Los beneficios de la otra empresa. El beneficio es la parte de dinero que nos correspondería a nosotros como trabajadores. ¿Quiere decir que la empresa pública está pagando dinero a una empresa privada para simplemente haceros un traspaso de dinero? Llevo 16 años trabajando para el 061, pero me pagan una subcontrata. ¿Cuánto dinero se queda por el camino de todos los andaluces? Pues se calcula que unos 2 millones de euros es lo que se pierde en el camino. Un servicio que se explota o se realiza directamente desde las administraciones públicas, solo por no tener que pagar el IVA, ya es un 21% más barato. Que de un contrato de 13 millones de euros al año, estamos hablando de más de 2 millones y medio. Que estando externalizado. Si a eso añadimos como mínimo el 4% de beneficio industrial que tiene cualquier contrata por ley garantizado, ya estamos hablando de un 25%. En definitiva, es un negocio para amigos y amigas. Señor, ¿de qué le sirve a usted un sistema transhospitalario con un montón de uvismóviles, un montón de médicos y un montón de ambulancias, si no tienen quien recoja las demandas de los usuarios y gestione y envíe esos recursos? ¿Alguien me lo puede explicar? Creo que estaría muy bien que le podamos diferenciar 061 de Salud Responde. Nosotros atendemos principalmente a la gente que llama para pedir cita para los centros de salud. Normalmente gente mayor, que no tiene acceso a internet, que no controla las nuevas tecnologías. La atención de los médicos de cabecera de los centros de salud, de los pediatras, de los niños y de las niñas que se ponen malos. Que en esta pandemia hubo muchísimo. El día a día vuestro del trabajo, ¿en qué consiste? Nosotros nos sentamos delante de un ordenador con nuestros cascos puestos y a partir de ahí ya empezamos a coger llamadas de usuarios que te llaman por diferentes líneas, líneas de 061, de urgencia, a través de los compañeros centros 12, Salud Responde, teleasistencia de personas que pueden tener una simple consulta o pueden estar sufriendo un infarto o un accidente de tráfico grave. Y nosotros vamos una llamada tras otra. O sea, gestionamos, como gestoras de emergencia que somos, esas llamadas, enviamos el recurso que necesita y en muchos casos, por ejemplo, una parada cálido-respiratoria, estamos hasta el final, hasta que llega el equipo sanitario a la misma puerta de la casa y está con el paciente. Si me tengo que llevar 20 minutos dando RCP, me llevo 20 minutos dando RCP. Ese es nuestro trabajo. Gestionamos las llamadas y gestionamos los recursos de emergencia, de urgencia y de emergencia. 061 es la emergencia, cuando ya no puede más. Pero todo lo que no sea emergencia lo atendemos nosotros. ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que hacéis vosotros en el día a día? Básicamente es eso, atender llamadas, una detrás de otra, llamadas de 60 segundos máximo, con la presión de corre, corre, produce, produce, y así 7, 6, 5 horas, las horas de jornada que cada uno tenga. Estamos regidos por el convenio de telemarketing. Telemarketing. Vamos a vender algo a distancia. Es un servicio que nosotros no somos telemarketing, yo no vendo nada. Estamos hablando de que vuestro trabajo, que se rige en ese sector, es otro trabajo. Nosotros no cobramos incentivos ni cobra porque mandemos 50 ambulancias para trasladar al hospital. Seamos capaces de indicarle a una persona cómo hacer una reanimación cardiopulmonar mientras que va al equipo de emergencia. Sobre eso no hay ningún beneficio económico. ¿Dónde está el beneficio económico de la empresa privada? ¿Vuestro trabajo salva vidas? Totalmente, sí. Nuestro trabajo no se salvaría ninguna vida. Si a nosotros nos pasaran a un servicio como es el servicio de las empresas públicas de empleo, nuestro derecho laboral aumentaría muchísimo porque el convenio de una empresa pública no tiene nada que ver con el convenio del telemarketing. La empresa pública de emergencia sanitaria le exige una serie de condiciones a los trabajadores de la empresa privada. Nos contratan con unas horas anuales y un sueldo, pero casi la mitad de los trabajadores que están en la empresa privada son en personal eventual. Y ese personal eventual no tiene las condiciones que exige en el pliego de condiciones la EPE a una empresa privada. Con lo cual, ellos están a convenio de telemarketing puro y duro y nosotros tenemos unas condiciones un pelín mejoradas. Esa diferencia de convenio a mejorada también lo gana la empresa porque los cálculos que hace la empresa pública a la hora de aportar la cuantidad económica del contrato es con las condiciones que ellos, se supone, creen que tenemos los trabajadores. Pero realmente, ni al 061 ni a nuestra empresa le importan mucho las condiciones de los trabajadores. A ellos les importa que estén allí sentados un número determinado de trabajadores atendiendo llamadas con unos ítems de calidad altísimos porque somos un servicio con unos ítems de calidad altísimos. Desde principios de los 2000 empezamos con el servicio en Atenta Impulsa que además es un centro especial de empleo que contrata personas. La mayoría, la gran mayoría, tenemos algún tipo de minusvalía física que la Junta de Andalucía ha privatizado. Una persona que está en una jornada completa, pues no se contrata una persona para sustituir en las mismas condiciones a jornada completa. Contratará una jornada bastante inferior, pagándole menos, que lleva más de 15 años en bolsa, sin derecho a una formación continua. Semanalmente tenemos nuevos protocolos. Estamos reciclándonos porque es un servicio muy vivo. Trabajamos codo con codo con el personal sanitario. En el contact center, en el marketing, sí puede llegar a tener un contrato indefinido pero en vuestro caso, como está contratado por horas, no se consigue. Sí, bueno, la eventualidad es la norma, o sea, contratos circunstanciales. Hemos estado de obra y servicio por más de 10 años algunos y algunas que empezamos al principio de la campaña, lo que viene siendo la norma de precariedad en el sector del telemarketing. Queremos que se nos reconozca. Yo no quiero que me dupliquen el sueldo, yo quiero tener unas condiciones dignas, acordes a mi trabajo. Y quiero que mi compañera, aunque no tenga un contrato estable, pero tenga unas condiciones similares. Y debería de haber sido gestionado desde el primer momento por el sistema público. Claro, esta lógica, que es un negocio multimillonario para las empresas del IBEX 35 o fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro y esas cosas que también conocemos con el caso del 061, pues son un absoluto fraude a la lógica de la garantía de derechos sociales para ciudadanía. Con ese 21% de IVA que nosotros perdemos al subcontratar el servicio, supondría que había trabajando una trabajadora más por cada cuatro que están trabajando. Que los tiempos de espera de los ciudadanos se reducirían considerablemente. Y supondría que las condiciones de los trabajadores que estamos prestando un servicio esencial serían mucho mejores. Yo quiero deciros, primero, que el trabajo que hacéis es esencial. Que lo único bueno probablemente que ha tenido esta puñetera pandemia es poner en valor el trabajo de la inmensa mayoría de los puestos son desempeñados por mujeres. El trabajo que antes no tenía valor, las limpiadoras antes no tenían ningún valor y hoy son un servicio esencial. Los reponedores y reponedoras de los supermercados, pues antes era un trabajo minusvalorado y hoy son un servicio esencial. Imaginaros vosotras y vosotros que atendéis al teléfono cuando yo como ciudadana necesito atención. Vosotros habéis estado trabajando en época de pandemia, pero vosotros no habéis hecho teletrabajo. Habéis tenido que estar acudiendo a vuestro centro de trabajo exponiéndonos cuando sois un medio imprescindible en época de pandemia. Nosotros no hemos conocido el estado de alarma. El estado de alarma yo iba a trabajar todos los días. Es que al principio, cuando empezó a movilizarse, la cantidad de casos, el desborde que teníamos, es la situación que hemos vivido de pandemia. Seguimos sin vacunar. Hemos tenido brotes de coronavirus que estaban en todas partes, pero nosotros trabajamos con personal sanitario. Que cuando tenga una urgencia y tenga que marcar el 061, al otro lado haya una persona que conteste y que sepa lo que tiene que hacer, que sepa cómo prestar esa ayuda, que sepa... Eso es calidad de vida, es al final nuestra vida. La mayoría de los compañeros ofrecieron venir fuera de turno para reforzar. Lo que pasa es que no había sistema, no había puestos para poder ocupar. Es más, tuvimos que recurrir a la inspección de trabajo porque la administración no estuvo preparada. En nuestra sala de coordinación en Sevilla se duplicó el personal. En vez de mantener las distancias, se incrementó. Había hasta epidemiólogos en nuestra sala. Nos hemos sentido útiles, pero a costa de nuestra salud también. Somos la voz, somos los que transmitimos al usuario. Para nosotros pacientes, ¿vale? Y siempre nos ponemos en la piel, intentamos ayudarle. Sufrimos muchos insultos. Y éramos los pocos servicios, salud responde y 061, que el usuario tenía algún tipo de respuesta. La situación de alarma que hemos vivido, esta pandemia que estamos viviendo, nos han hecho incluso darnos cuenta todavía más de la importancia de nuestro trabajo. O sea, no solo estáis defendiendo con estas reivindicaciones vuestro trabajo, vuestro puesto de trabajo, sino mi calidad de vida. La calidad de vida de toda la gente que nos está viendo. Ahora bien, la ciudadanía también tiene un papel protagonista ahí, de decirle, oye, tú me estás representando, tienes que defender unas posturas coherentes, ¿no? Yo te votaba con un programa, ¿no? Y yo aquí, en fin, eso en su momento también llevaba un programa de defensa de lo público cuando se presentó a las elecciones, pero luego, cada vez que le tocaba gestionar, pocoqueteaban siempre con la subcontratación como mecanismo que facilita la vida al político también, porque al final es descomprometerse con un servicio. Es decir, si aquí hay un conflicto laboral, si hay un mal servicio o si hay lo que sea, yo no tengo nada que ver con esto. No son mis trabajadores y mis trabajadoras, son personas subcontratadas. Y así con los servicios de emergencia, con el Salud Responde, con el 061, con el 112 y hasta con la limpiadora de los quirófanos, porque es que me acuerdo en las discusiones decían que son personal complementario. Y digo, ¿complementario no? Si no hay una persona que coge el teléfono, no puede funcionar la ambulancia. Si no hay una persona que coge el teléfono, no pueden acudir los bomberos. Ni siquiera las limpiadoras son personas complementarias. Es que si no se limpia un quirófano, no se puede operar. ¿Qué le diríamos a los políticos y a las políticas para que oigan de una puñetera vez lo que se ha dicho que hay que hacer? Que apuesten por unos servicios públicos de calidad, por un empleo de calidad. Exigiría que cumpla con su palabra, el de septiembre de 2019, que le hicimos también una pregunta referente a este tema, que nos lo pedisteis los trabajadores y las trabajadoras, donde él sí dice que estos dos servicios dejarían de ser de gestión privada para pasar a ser de gestión pública, que cumpla su palabra. Simplemente, no tiene que hacer nada más. Yo llevo particularmente 16 años trabajando en una empresa y otra. Cada dos años, cada año nos venden al mejor postor. Somos profesionales, somos esenciales, lo demostramos día a día. Lo hemos demostrado durante la pandemia. Tengo compañeras que este año hacen 29 años trabajando, 29 años de esperanza, deseando formar parte de esta empresa. Entonces yo creo que aquí la clave es, uno, no desanimarse, dos, no cansarse, tres, insistir porque la razón la tiene el colectivo entre sus manos y eso lo percibe la patronal, digamos, en este caso, y lo percibe también la ciudadanía y van a ser los dos elementos claves para ganar esta pelea. Mantener el ánimo porque estáis, y os tenemos que apoyar, insisto, porque estáis defendiendo nuestros derechos, los de todas y los de todos. Y estar aquí apoyando a los compañeros como un servicio esencial y público, que es lo que tiene que ser. Yo lo que quiero deciros también es muchas gracias por la pelea, por el coraje y por la defensa cívica de lo público, que al final es lo de todos y lo de todas, y los de los que no tienen nada, en primer lugar. Y creo que ya es de derecho, trabajando en lo que trabajamos, siendo profesionales como lo somos, ayudando, consolando, gestionando y estando al pie del cañón sin ser reconocidos día tras día. Creo que es el momento, el momento es ahora y queremos pertenecer a la empresa pública. Sobre todo, y terminamos, creo que va a ser muy maravilloso cuando las trabajadoras se unan y digan eso es ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno Leo, yo si me permites voy a hacer una reflexión en la reflexión final. Aquí estamos hablando de que una empresa que debería de ser pública se privatiza, porque realmente se privatiza, el 061 Salud Responde, algo que es totalmente necesario para nuestra salud, para que una empresa, llámese Ilunion, llámese la que sea, saque un pastizal, simplemente por gestionar recursos humanos. ¿Dónde está fulanito, dónde está fulanita, o dónde está la trabajadora o el trabajador? Que le vamos a ingresar el dinero, que tú me vas a ingresar a mí y se lo voy a ingresar. Y voy a hacer una pequeña gestión que podría hacer prácticamente cualquier servicio de recursos humanos. Por eso se le están pagando millones de euros. Eso que tú estás pagando, eso que yo estoy pagando, eso que podrían usarse para algo tan simple como para contratar más personal, para que este personal pudiera descansar en paz tranquilamente y no estar sometida a la presión muchas veces de horarios que son como no nos imaginamos. Así que, ¿de qué sirve pasar tanto dinero a la privada? ¿Sirve para algo o tú apoyarías que fuera pública? Esa es mi reflexión. Yo en este caso me quiero poner un poco en la piel de las trabajadoras de 061. O sea, tienen que tener una formación específica, porque no vale ser trabajadora de telemarketing con todo lo halago, porque yo soy trabajadora de telemarketing, pero ellos gestionan personas, gestionan la salud y la urgencia de una persona que en ese momento tiene un problema y que se tiene que resolver rápidamente. Las contratan por bolsa de horas. ¿Perdona? Es que es algo que es surrealista. Volvemos otra vez a la misma historia. ¿Dónde está el dinero público? ¿Dónde están nuestros impuestos? En eso se cubren para pagar empresas privadas que se enriquezcan con nuestro dinero. Yo creo que deberían de poner ya en valor el trabajo de las personas, que como ellas se dejan su salud mental y psicológica y física en este tipo de trabajo y que luego se vota a favor de que salga, pero que no llegan a hacerla nunca. Entonces, coherencia. La mejor manera que ustedes reflexionen con nosotras es que escuchen tres testimonios y les hagan reflexionar si este trabajo debería de ser público o está bien que sea privado para negociar las condiciones con ese dinero público. Vamos a dejarle con las compañeras. Cuando recibes una llamada de una persona que su pareja no responde y detectas que está con una parada cardiorrespiratoria, te llevas casi 20 minutos dándole masaje, de RCP telefónica a esa persona que llamaba para que se lo hiciera a su pareja. Llega el equipo de emergencia, lo sacan de la parada, una persona joven, 30 y pocos años, y tras trasladarlo te dicen que parece que todo pinta muy bien, con el tiempo te enteras que el hombre está bien. Y ese mismo día llama a ese familiar, a esa pareja, diciéndote que muchísimas gracias por haber estado con ella, por haberle acompañado, por haberle ayudado y por haberle salvado la vida a su pareja, eso es lo más gratificante del mundo. Yo voy a contar un caso en particular. Una llamada que nos entra a través de los compañeros de 112. Ellos nos transfieren la llamada cuando le entran a ellos y son sanitarias. Y la compañera de 112 me la pasa diciéndome que no sabe si la llamada es real porque la llamada era de una niña, una niña de 11 años, que me llama muy asustada porque su madre no responde. Le pregunto que cómo se ha dado cuenta que la madre no responde porque era por la noche. Y me dice que es que le ha escuchado roncar. Efectivamente, le pido que estimule a la madre, la madre no responde. Su madre estaba inconsciente, con una niña sola en su casa de 11 años. La niña lo hizo estupendamente, atendió a mis indicaciones perfectamente, buscó la ayuda, nos facilitó el teléfono del padre y le pedimos que llamara a un vecino para que se hiciera cargo de la situación y ella puede quitarla de en medio. Cuando llegan los vecinos, la niña se quita de en medio, el vecino sale a la puerta para guiar al equipo de emergencia que está llegando al domicilio y la puerta del domicilio se cierra con la madre inconsciente dentro y el equipo de emergencia en la puerta sin poder atender a la mujer. Esa unión, esa colaboración que tenemos con los pacientes cuando nos escuchan, cuando son capaces de atender a nuestras indicaciones, eso es lo que me mueve a mí a ir a trabajar cada día, ayudar a cada uno de los que me atienden al teléfono, a los que tengo que atender al teléfono. Poder dar las indicaciones correctas y que esa persona termine mi servicio con algo de ayuda. Eso es lo que hacemos, ayudar a los usuarios con un consejo, con un equipo de emergencia, con una ambulancia, con lo que haga falta. Para eso estamos ahí. Hace unos meses una madre llamó porque su hijo estaba lo que parecía una convulsión, nunca lo había pasado. Actuando como profesionales que somos, pues le dan los consejos, le dices cómo va a ir evolucionando la situación y ya hay veces que, aunque sabes que ya ahora mismo ya he dejado de convulsionar y esa situación ya se va a ir normalizando, pero le dices no me cuelgues. Y esa llamada en altavoz, donde estás escuchando a ese niño que está empezando a responder, intentando darle voz de aliento a esa madre porque sabes la situación que tiene, estás sola, agobiada, desbordada. Y le digo no te voy a colgar, si yo voy a estar aquí, te voy a ir aconsejando y vamos a esperar a que llegue el médico que ya va de camino y que te diga eres un ángel. Gracias, no estoy sola. Y el médico llegue, ¿no? Y va todo bien. Eso es lo que nos vale a nosotros, es nuestra recompensa, nuestra mayor recompensa. Y ahora es tu turno. Ahora es cuando tú tienes que decidir si esta información la vas a compartir. Yo te recomendaría que sí, por WhatsApp, por donde lo pillaras, compártelo, para que todo el mundo se entere de lo que está pasando el 061 y Salud responde, para que a ver si le llega a esos políticos que tienen que tomar la decisión ahí y que no cambien su decisión, que sea la de que tienen que ser trabajadoras públicas. Ahora es tu momento para pensar sencillamente si te gustaría tener alguien preparado, en condiciones. Ahora es vuestro momento de hacer algo, de intentar colaborar con los compañeros y las compañeras. Ellas han estado aquí, os han dicho una parte de lo que hacen, salvan vidas. Así que, con esa reflexión de quién quieres que te salve la vida, nos vamos a quedar y nos despedimos como siempre con ese buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!